Después de mi salida del clóset, como se dice, en el 2003, pasó un tiempo en que nada, yo seguí mi trabajo profesional, realizándome mi vida personal también, y eso nunca determinaba, o sea, no había una visibilidad a eso, como le pasa a muchas personas en su vida privada y su vida laboral, que no tienen ninguna repercusión social más allá de su ámbito familiar. Pero sucede quizás algo importante, y fue el 2008, las primeras jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. Y quizás eso tuvo mucho que ver con lo que pasó al año siguiente. En el año 2009, bueno, los periodistas empezamos a recibir una serie que ya venía desde hace un tiempo de facilidades desde el punto de vista de comunicaciones, y en mi caso me llegué a la conexión internet en la casa, y nos vendieron también una computadora a los periodistas. Y bueno, tenía los recursos, tenía las comunicaciones, y empecé a pensar qué podía hacer, o qué proyecto, o cómo yo podía. Estaban también en un momento de boom comunicacional, lo que eran los blogs, y el tema de la blogosfera, y cómo se articulaba eso a la vida del país. Y dije, bueno, si voy a hacer algo que no sea lo que tradicionalmente yo hago en mi trabajo, que siempre he atendido temas económicos, temas sindicales, temas sociales, el perfil que me gusta del periódico, dije, yo quiero hacer algo más personal, más íntimo. Y entonces dije, bueno, lo mejor que yo conozco es mi vida, bueno, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? El niño estaba pequeño, mi hijo, eso fue en 2009, tenía nueve años. De alguna manera yo también pensé en escribirle a él, o sea, en escribirle las cosas que me habían pasado en mi vida, y las que me estaban pasando, y que él las pudiera leer en algún momento también. Y así nace el blog, el 4 de diciembre del 2009, en la madrugada. Cuando di clic, no sabía lo que iba a pasar. Había escrito dos o tres posts, decidí un diseño, una ilustración, y fue muy sobrecogedor lo que vino. Yo digo a veces que, bueno, mi vida cambió para bien, pero se me enredó también. Ese primer impacto, muchas personas que me habían conocido desde la época estudiantil, incluso desde la primaria, desde después en la Lenin, y que no conocían de lo que había sido mi vida, ni de las interioridades que de pronto yo les sorté así, en lo que yo les decía que era un acto de nudismo emocional. Y eso impactó mucho, primero en ese ámbito, después entre los colegas, y empezó de alguna manera a convertirse el blog en un proyecto de comunicación mucho más amplio, y vinieron, atrajo la atención de los medios extranjeros radicados en Cuba. Las primeras entrevistas incluso fueron corresponsales que trabajan aquí, a quienes agradezco mucho. En ese momento todavía, en la prensa cubana, esos temas de alguna manera eran poco usuales, no se trataban, y mucho menos en primera persona, contando esas peculiaridades que yo asumía. Pasaron cosas increíbles, como que nadie, desde el exterior también, no fue menos el impacto, había quien decía que eso no era posible, que yo no existía, que eso era una fabricación. Decía, en fin, que era gay, que era padre, que era profesor en la universidad, que era periodista, que era martiano, que era comunista, parecían cosas que desde el exterior no eran posibles, que se correspondieran con el estereotipo que existía sobre Cuba en relación con las personas LGBTI. Y después también desde el punto de vista humano, que para mí fue lo más satisfactorio, porque empezaron a identificarse gente que habían vivido experiencias similares, o que se sentían identificadas con lo que yo he contado en el blog, incluso personas que acudieron al blog para ayudar a otros de su familia, hijos, hijas, que estaban pasando por alguna situación en relación con su orientación sexual, o con el tema del VIH, o con alguna de las problemáticas que ahí se abordaron. Y eso, sin duda, me fue involucrando en el activismo. Gracias. Gracias. Gracias.